Entre huecos, polvo, frenados y crujir de vehículos, se transita por la vía Rocafuerte-El Junco de Tosagua. Esta vía, según conductores y moradores, empezó a generar más problemas de los existentes luego de su puesta en mantenimiento. Aseguran que los trabajos que se realizan van a paso lento, lo que ha ayudado a que lo removido en varios tramos a intervenir haya destruido mayormente la vía. Cortaron 10 centímetros, la vía estaba mejor y ahorita está peor porque se han hecho más huecos. Está destruida la vía, del Junco arriba al cerro. En realidad esta vía está muy fatal, digámosle así. No sé qué es lo que pasa, ya lleva mucho tiempo en remodelación y hasta la vez terminan. Esta vía es de alto flujo vehicular, sobre todo de transporte pesado. Transitar que ha agudizado sus daños según conductores. Propietarios de vehículos que circulan por sitios como El Viento, Dos Caminos, El Cerro y El Junco, aseguran que estos problemas han ocasionado accidentes de tránsito por esquivar los profundos baches de la vía. Se está peligroso, ya han volcado motos, ya los carros se han topado también por frenar mucho. Exactamente, porque lo que se daña el tren delantero, toda esa cosa, y se gasta dinero en eso. En un recorrido realizado por este medio, se pudo observar poca maquinaria en uno de los tramos en los que se trabaja, pero la misma estaba apagada antes de las 11 horas. Según versiones de habitantes, la presencia de maquinaria y obreros es poca y por escasos periodos de tiempo. Dije que trabajan porque en realidad hay poca gente trabajando, pocas máquinas, no hay un equipo completo de maquinaria trabajando. No, no se ve presencia de trabajo. No, ya no, dos meses, siquiera está botada esta vía. Sí, sí, se han demorado bastante en realidad, se han demorado bastante, entonces esperemos que en el recurso de estos meses ya se termine la construcción de la vía. Wilter Castro, director distrital del Ministerio de Transporte, mencionó que se está interviniendo con un relleno provisional de baches y el adesendamiento del tramo fresado en el tramo El Junco o El Cerro, donde se prevé el cambio de la estructura luego de una evaluación técnica. En el lugar se tenía prevista inicialmente una intervención con recapeo dentro del mantenimiento por resultados.